Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy estoy aquí, me voy a freír unos ricos bacalaitos. Les habla su amiga Luz de siempre, como saben. Pues yo voy a preparar estos bacalaitos porque tengo hambre y quiero comer algo diferente porque ya estoy cansada de comer tanto huevo. Así que estoy preparando ya por acá el aceite. Estoy preparando el aceite, ya lo tengo previamente recalentado. Aquí está el bacalao, ¿cómo ven? Aquí está el bacalao, lo voy a desmenuzar en la misma harina. ¿Cómo ven? Ya lo estoy desmenuzando. Yo le eché adobo, le eché un poquito de sofrito. Yo no le echo mucho porque el bacalao en sí es saladito. Ya yo lo desalé un poquito. Perdone mi voz, estoy media afórica todavía. Pero vamos para adelante. ¿Ven? Ya aquí está preparada la masa. Ahora vamos a seguir removiendo. Vamos a unir el bacalao con la harina. Como pueden ver. Aquí. Si lo quieren más aguadito, le pueden echar más agua. Si lo quieren más espeso, le pueden echar menos agua. Eso es a discreción de ustedes. Y miren, se me iba a caer el tenedolo allá adentro. Eso es a discreción de ustedes. Si lo quieren finito, le echan más agua. Si lo quieren más gordito, le echan menos agua. ¿Ok? Así que ya yo tengo esto ya casi ready. Lo probamos. Está bien de sal. Y vamos ahora a mover la cámara para el otro lado. Vamos a mover la cámara para este lado. Para que vean. Como va a quedar este. Vamos a empezar a echar el primero. Que tengan mucho bacalaito. Echamos el primero. ¿Ven? La sartén es pequeña. Pues podemos echar dos. Pero si tienen una sartén más grande, pueden echar hasta tres bacalaitos. ¿Ok? Yo voy a echar dos. Y vamos a esperar que se frían. Que lo subimos al fuego de nuevo. Y... Así van quedando. Eso es que estoy antojada de comer bacalaito. Porque de verdad que uno se cansa de la misma rutina de comer y... Desayuno. ¿Qué es el con flea? ¿Qué es el? Ahí están. Tienen el fuego alto. Los dejamos que se doren bastante. Y mientras tanto se doran. Vamos a conversar un ratito. Como saben... Ya los hemos dicho todos en muchos videos. La tierra sigue temblando. Yo estoy un poco enferma de la munga. Pero estoy ahí batallando. No han sido días fáciles. Han sido días bien difíciles. Pero tenemos que continuar la vida. La vida no se detiene con un temblor, ¿no? La vida se detiene cuando el Señor quiere que la vida se detenga. A todos aquellos puertorriqueños que estén viendo este video. Yo les pido fortaleza. También les pido oración por nosotros. Por mí. Porque es verdad que todo te llega a la misma vez. Pero hay que seguir. Así que... Vamos a tener fe. Que esto va a pasar. Cuando no sabemos. Porque solamente Dios sabe cuándo Él va a detener la tierra. Cuando Él va a poner su mano para que la tierra se detenga. Deje de temblar. Hay mucha perdición. Muchas pérdidas en el área oeste. En el área sur, perdón. Y en el centro de la isla. Nosotros simplemente sentimos réplicas. Nos sentimos los temblores fuertes, gracias al Señor. Pero sí. Un timo de seis se siente acá en la área metropolitana. Así que... Mientras los bacalaitos se fríen. Pues nada. Yo voy a seguir. Vamos a pasar la cámara hacia allá. Para que vean. Cómo va esto. Cómo va esto. Vamos a buscarnos un tejedor. Ya están flotando. Cuando están flotando quiere decir. Que ya están. Que ya están casi. A la vuelta de la espina. Le vamos a poner un papel encerado. Para. Para que ya bote la grasa. Yo estoy un poquito mareada. Pero es por lo mismo. Porque estoy medicándome. Para el catarro. Así que esto es lo que estoy haciendo hoy. Para comer. Todavía le falta por debajo. Pero ya que están así. Se pueden ir volteando. Se pegan. Porque es así. Es pequeño. Porque ya lo volteamos de este lado. Como pueden ver. Ahí estamos. Comer bacalaitos. Es riquísimo. No hay que ir a piñones. Ni hay que ir a otro sitio. Porque nosotros sabemos hacerlo. Gracias a Dios. ¿Verdad? Tenemos esa. Que nuestros padres nos enseñaron a hacer cosas. Y nosotras mismas podemos hacerlas. Así que. Voy a hacer dos. Y los otros pues los voy a hacer. Y se los llevo a los muchachos de mantenimiento. Porque a mí me gusta darle comida a ellos cuando están por ahí. Así que. Primero yo los pruebo. Si me quedan buenos. Pues los llevo. Si me quedan mal o no. Porque tampoco estoy para que me critiquen. ¿Verdad? Así que. Estas estufas están medio echadas. También tengo que ir a notificarlas. Pero antes tengo que limpiarla. Porque están. Se embarraron un poco con grasa. Para que vengan a chequeármela. Así que. Así estamos. Vamos a seguir. Y nos vemos. Bueno mi gente. Ya me hice mi bacalaadito. Me quedaron un poquito soso. Pero es que yo como soso. Por la diabetes. La presión. Me quedaron mi bacalaadito. Mi bacalaadito. Caliente. El cafecito. Lo que pasó. Me quedaron. Lo que pasó. Lo que pasó. ¡Gracias! Esto es poco también. ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Están secos! ¡Bien, morita! ¡A mi amor, que voy! Voy a cambiar este bulto, que supuestamente es la mochila de emergencia, pues lo voy a cambiar para esta que es más pequeña, porque verdaderamente creo que tengo muchas cosas aquí. Así que lo voy a hacer en esta, que es más pequeña, porque necesito este bulto para otras cosas. Ahora, tengo aquí los papeles de las medicinas que tomo, que son muy importantes, tengo cepillo, unas medias, un cargador, tengo un traje con una emergencia, aquí está, un trajecito, lo echamos aquí también, unos pantalones, licra o legis. Ustedes lo lleven, una chancleta, ya les dije, crema para el picol, bata de dormir, jabón de baño, esto de aquí, como se llama, esto de hacer ejercicio, un miembro para aquí, aquí lo echamos, una gata larga, pues si uno tiene que salir corriendo, pues ya uno lleva algo, uno está preparado para llevar algo que ponen sed en lo que aparecen las cosas. Tengo otra cosa, tengo otra cosa, tengo otra cosa de ponerme debajo de la ropa, llevo medicamentos, muy importante, chops, mascarilla, llevo de las dos, aquí llevo de las dos, como pueden ver, llevo de las dos, las ponemos a lo último para que no se aplaste, una toalla, por si acaso uno tiene que bañarse en la calle, o donde uno vaya, y que todo eso me va a meterlo apretadito, mas medicamentos, aquí llevo mas pastillas, pero eso me voy a dejar en otro lugar, desodorante, una toalla, una toalla, una toalla, una toalla, una toalla para los ojos, una cinta para el pelo, pues si uno te quiere peinar, no te tenga que peinar, no te tenga que peinar, medicamentos, mascarilla, medicamentos que son puritas, también pues tienes que llevar puritas, que lo tenemos aquí, si no te cabe la cajita, la puedes llevar suelta, es lo mismo, la llevas suelta y te hace mi robusto, importante bloqueador solar, para la cara, llevo cremas, de mano, y también llevo, y esto, para uno bañarse en el shower, si no hay jabón, pues tienes shower, una peñilita, echamos aquí, llevo un corta uña, pastillas para el dolor de cabeza, al ir, que me llevo en este lado, una linterna muy importante, una linterna muy importante, y eso es todo lo que llevo en mi mochila de emergencia, por aquí tenemos, por aquí tenemos, una linterna muy bonita, un linter, nunca debe faltar, un linter en tu mochila, lo ponemos aquí, esto es lo que yo llevo en mi mochila de emergencia, pues si hay que salir huyendo, ok, oye, oye, lo que no vi que he hecho fueron ropa interior, tengo que echar, ropa interior, porque voy a ser panty, esto no, no quiere que haya, así que, esto es lo que va en esta mochila, por si hay que salir corriendo, tengo que echar ropa interior, que no había echado, déjame buscarla, por lo mismo dos o tres panty, voy ahora por ahí, ropa interior, porque esto es para una emergencia, así que, no tienes que llevarte la gaveta completa de panty, así que, esto es lo que yo llevo en mi mochila de emergencia, lo más importante, ven, y ya está, mi mochila de emergencia, ready, los medicamentos, pues los voy a echar en un acifloc, y los voy a echar en la cartera, ok, así que, nada, preparen sus mochilitas, porque la tierra puede que siga temblando, puede que no, puede que sí, pero preparen sus mochilitas de emergencia, ok, después yo lo organizo bien, y aquí está mi mochila de emergencia, ok, así que, vemos, voy por aquí a apagar la cámara, nos vemos en la próxima, bye. Saludos, 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 hoy es sábado, la tierra sigue temblando, esto no para, ya me levanté, no he desayunado, estoy tomándome un rico cafecito, salud, mandé a buscar unos productos de OTC, que es lo que te da el plan médico para tus gastos fuera de farmacia, y me llevó el wash, el wash es, para, te cae algo en los ojos, pues tú te echas el wash, el wash, esto hay que tenerlo ahora, para, como, productos de, de la mochila de emergencia, porque si te cae polvo en, en los ojos, o en un temblor, o lo que sea, pues te lavas los ojos con el wash, y te quitas la molestia, también mandé a buscar las Tylenol, esto todo lo cubre el plan MM, y te lo traen a tu casa, y es productos, eh, OTC, que es, eh, fuera de, fuera de farmacia, o, en el, o el de counter, creo que se llaman, y mandé a buscar Tylenol para el dolor de cabeza, porque cada vez que la tierra tiembla, usted te quiere explotar la cabeza, te da mareo, te da de todo. Y no pueden faltar mis melatoninas, porque esto te hace dormir un poquito, aunque sea, esta es de 5, de 5, de 5 miligramos, muy buenas, y también mandé a buscar Big Vaporub, porque yo padezco de mucho catarro, de mucha alergia, y por la noche yo me lo pongo en un huequito de la nariz, por aquí, y esto me ayuda a respirar, pues yo soy asmática, y este es un producto también que nunca debe faltar en tu hogar, eh, un aceite muy bueno, tiene alcanfol, eucalipto, y mentol, así que, este fue mi completa de OTC, que ya me llegó, y en esto gasté, de los 40 que ellos me dan, gasté 29.46 dólares, es que está bueno, me quedan 46 centavos de balance, así que, eso les quería mostrar, eh, hoy es sábado, hoy quisiera salir, quisiera hacer tantas cosas, mi gente, está la calle San Sebastián, hoy, este, mi esposo, el que fue mi esposo cumpleaños, hoy van a hacer, van a salir por la tarde, él me invitó, pero a mí me da miedo salir, y dejar la perrita aquí sola, no tengo quien me la cuide, y me da miedo, que de momento ocurra un temblor, y ella se me quede solita aquí, o sea, yo pongo todo en una balanza, porque la tierra no para de temblar, así que, ni modo, así que voy a hacerme, a ver que me hago de desayuno, ah, les iba a contar, estoy probando mi olla, cross pot, de cocción lenta, mi gente, de verdad que funciona, ayer, hice, puse una carne de cerdo, cuatro horas, la carne quedó, hoy voy a hacer un arroz con ella, voy a ver si se los grabo, hice unas habichuelas, quedaron espectaculares, pero no se las grabé, porque estoy jugando con ella, probándola, y después ya yo sé, como brega, así que, les voy a hacer una receta, en ella, pero hoy, tengo pensado, no es seguro, de hacer un arroz con, carne de cerdo, y candule, vamos a ver que pasa, así que, feliz sábado, y nos vemos, en el próximo, de verdad, bueno mi gente, gracias por verme, gracias, gracias por su apoyo, y por su confianza, conmigo, estaba editando el video, se me fue la internet, pero vamos a esperar, que me llamen, gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, no olviden de orar, por nosotros, por Puerto Rico, porque la cosa no está bien, la cosa está pelúa, no olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita, para que te lleguen las suscripciones, y sobre todo, comparte, y comenta, y más importante, que nada, suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada, así que, bye, muah, no te cuesta nada, no te cuesta nada,